Hoy se efectuó un recorrido por las obras del Boulevard del Centro de Buenaventura. Estuvo encomendado por el Secretario de Infraestructura Vial del Distrito con el objetivo de poder cómo avanzan las obras. Él asegura que está lista la obra para que en diciembre sea entregada, pese a todos los inconvenientes ocurridos con estos trabajos. El Secretario de Infraestructura Vial, Julio César Díaz, realizó un recorrido por las obras de lo que será el Boulevard del Centro. Los trabajos se retomaron hace pocos días y se está efectuando la intervención de la zona en dos sectores. Uno, el Parque José Prudencio Padilla y el otro punto entre la Catedral y el Parque Gerardo Valencia Cano. A ver, como ustedes pueden notar aquí en la perspectiva, al fondo, en lo que es el Parque Cisnero, tenemos ya una máquina haciendo lo que es la excavación, conocida como cajeo, para hacer la estructura de pavimentos y parques. Igualmente, acá en el Parque Gerardo Valencia Cano, tenemos otro frente, que lo pueden ver ustedes, ya tenemos parte de la vía conformada, sino que por cuestión de lluvia no podemos intervenir ni hacer las pruebas de CBR, debido a que el suelo está muy húmedo. Entonces, esperamos que mejore el día para continuar con este frente y así cumplir con la programación que presenta el contratista. Dijo que a pesar de los tres retrasos que sufrió la obra, el contratista le aseguró que el Boulevard sí podrá estar listo en diciembre. Sí, como ustedes pueden ver, ya tenemos dos frentes de trabajo. La idea es cumplir con el compromiso que se adquirió con la comunidad. Según programación, la obra iría hasta el mes de febrero, pero con la reprogramación que nos estaba entregando el contratista, estamos haciendo los ajustes necesarios para que la misma sea entregada ahora en el mes de diciembre. En el momento se trabaja en subterranizar las redes de alumbrado público con el fin de avanzar más rápido en la pavimentación, con la que se le comenzará a ver un verdadero cambio a esta zona del centro.